El pueblo, el pueblo... Nos estamos repartiendo las palabras. El pueblo y especialmente las señoras mayores quieren que hable Pepe Barba. Ah, sí. Porque ha dicho que es capaz de hacer lo que hace un muchacho de 30, no te imaginas, hay una cola en la puerta de su casa, de acreedores y de mujeres. Este es un programa de asuntos políticos, no de temas eróticos, por favor, no tenga la compostura. Si se lleva a cabo el antenicidio que se pretende hacer, que es la reasignación de canales, eso es un antenicidio. Claro que es un antenicidio. No hay que empezar a hacer unos cursos de cómo se resintonizan las televisiones para que nuestros espectadores nos puedan encontrar de nuevo. Porque no es que nos vayamos a negro, es que nos mandan a otro lado y donde nosotros estamos aparecerá otra cosa o aparecerá en negro. Y eso es un antenicidio. Absolutamente. Y además hay otra cosa que se está produciendo en contra de Willard Televisión y en general de las televisiones en digital, del sistema digital, que es que se viene retrasando el cierre, o sea, el paso definitivo y completo... A digital. A digital, ¿no? Y entonces ahí tienen ventaja algunos medios de comunicación que tienen digital y análogo, que están con el sistema antiguo, que están haciendo que el ministerio retrase el cierre de la señal análoga, analógica. Y hay otra cosa curiosa dentro de esta cosa, pero que tiene que ver con la publicidad estatal. Porque se ha vuelto a la esquema... Ah, sí, claro. ...con una ley, pero digamos que en el fondo es sustancialmente lo mismo que el anterior. Correcto. Entonces el Estado coloca publicidad y utiliza la medición del rating que hace una firma que se llama IVOPE, creo. IVOPE, sí. Entonces IVOPE hace el ranking y según eso se distribuyen los fondos del Estado. Pero ahora lo que está planteando el gobierno es que para provincias donde no hay IVOPE, les han dicho a los de provincias que están discriminados y postergados, va a ser el Instituto Nacional de Estadística... ¿Pero por qué no para Lima? ...el que va a medir. ¿Por qué no para Lima? El que va a medir y claro, quién decide qué mide el Instituto Nacional de Estadística y cómo mide, puesto que pertenece al gobierno. Así que es un mensaje para los medios de comunicación provincianos. Porque, a ver, ustedes creen, alguno cree, algún televidente cree que, por ejemplo, el medio de comunicación más de mayor audiencia, por ejemplo, en Huancayo, es por casualidad un medio nacional como el Comercio o lo que fuera. No, no. O en Arequipa, o en Iquitos, o en Cusco. Son medios locales. Entonces, lo que quiero, déjame terminar, lo que quiero decir es que, ojo, amigos periodistas y dueños de medios de comunicación de provincias, que los están queriendo nuevamente dejar de lado en la repartición del dinero del Estado. Si es una buena idea que el INEI lo mida en Lima y en provincias, ¿sabes por qué? Pues el INEI, hacer fondo del Estado y recursos del Estado, puede ser fiscalizable, mientras que IVOPE nadie lo ve. Ah, no, estoy de acuerdo. Porque según IVOPE nosotros no existimos. Bueno, pero en España tenemos el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, que era un sitio muy serio hasta que ha llegado Pedro Sánchez, en el que ahora que ha dado la guía Michelin, que da estrellas a los mejores restaurantes por las cocinas, el análisis de las preguntas y las encuestas en función de voto directo, voto inducido y respuestas, es lo que se llama la cocina. Entonces, ¿cómo evaluar los datos para dar al final una tabla de previsiones? Y la cocina del CIS es tan elevada en este momento que estábamos esperando que entrar en la guía de restaurantes, porque hace unas cocinas tan horrorosas con unos datos tan horrorosos, que no coincide nada. Es decir, en Andalucía no han acertado nada. A Vox le daban uno. Imagínate. En España dicen que el Partido Socialista lleva al Partido Popular 12 puntos. Si eso fuera cierto, la víspera de sacar públicamente la encuesta, ya habría convocado el presidente de elecciones. Claro. Porque 12 puntos se da la mayoría absoluta con el reparto de escaños que hace España. Por lo tanto, están sacando encuestas editoriales, como también está pasando aquí, en el que los números lo que hacen es respaldar y generar un estado de opinión. Claro, porque aquí hemos vivido una situación en la que hemos querido echar a la gente a la calle y no ha salido, con la corrupción, Caruancho y José Domingo Pérez. Como la gente no ha salido a la calle, ¿qué ha hecho el gobierno y qué ha hecho los ideólogos de IDL y compañía, ayudados por Ipsos? Encuestas. Encuestas. Entonces, ya que no hay calle, yo genero un estado de opinión. El otro día podíamos ver las encuestas en las que la situación económica, la gente entre regular y mal, estaba en el ochenta y tantos por ciento, 63 de regular, no sé cuánto de mal, la tendencia, todo era malo, y luego mirabas y decían, ¿cuál era la valoración del presidente? En otra encuesta dorada. 73 a favor. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Alguien está haciendo los numeritos para generar el estado de opinión. Claro. Entonces, si es público, es verdad que se puede fiscalizar. Lo que pasa es que al responsable se le podrá acusar de malversación de caudales públicos y de fraude de ley, porque el papel... Falsedad genérica. Claro, falsedad documental, porque si le sacas unas encuestas que no son reales, tendrás que ponerle ya que son públicas. Y luego, la televisión digital, no hay que hacer opinativos, para eso están los decodificadores que se sabe en tiempo real. Si se quiere, ¿cuántos codificadores? En este momento, de todo el país también... No, perdón, en el caso de la televisión digital y en el caso del YouTube, está el señor Zuckerberg, el señor Google. O sea, ya no hay vuelta. No es una opinión, es una realidad. Eso te lo dan directamente, de manera exacta. Perdón, hago un paréntesis, me dan una muy buena noticia. Quien ha estado viendo el programa es el Cardenal Barreto. Ah, sí. Y el Cardenal Barreto, que da conferencia de prensa para las cosas humanas y divinas, mañana va a dar una conferencia de prensa para hablar de la católica, porque el señor es miembro e integra la asamblea universitaria. Sí, claro. Entonces, mañana va a dar una conferencia. Es uno de los cuatro que inter... Mañana va a dar una conferencia de prensa para hablar sobre Marcial Rubio. ¿Va a defender a Marcial Rubio? Sí, estoy contando que va a dar una conferencia de prensa. Ah, está bien, buen dato. Buen dato. Está bien. Bueno, antes de ir a una pausa, es curioso que el viceministro de Transportes, que por lo general reciben órdenes políticas, esté tan empeñoso en este antenicidio contra Willas. Yo digo que este gobierno que dice ser democrático y respetuoso de la libertad de expresión, en realidad, quiere sacar a Willas de la competencia. Curioso, este gobierno tiene casi todos los medios de comunicación a sus pies, pero lo quiere todo, lo quiere todo. No, no les basta casi todos. Así es, es impresionante, es impresionante. Bueno, así ha sido en Venezuela. En Venezuela es así. Es así. Así empezó, ¿eh? Y en Bolivia también, pero lo que sucede es que finalmente el prioridad no está empezando a reaccionar. Contra Evo. Contra Evo Morales, que quiere reelegirse por cuarta o quinta vez. Hablemos de eso. Pero es muy interesante cuando, digamos, estos personajes que vienen del socialismo en el siglo XXI y son neomarxistas se reeligen una, dos, tres, cuatro y dejan sucesores. Nadie dice nada. Los congresistas no los vamos a poder reelegir. Pero en cambio el presidente quiere ser reelegir. Nadie dice que se quiere perpetuar. Los congresistas no los podemos reelegir. No. Pero en cambio el presidente... Siempre que sean socialistas o comunistas. Sí. Ahí sí. Yo no sé para qué hacer elecciones si están ellos ya que se queden. Sí, pues. Es lo que piensan. Como Porfirio Díaz en México. Sí. Su lema fue, no reelegción, sufragio efectivo. Sufragio efectivo, no reelegción. Sí, quedó como cuarenta años. Vamos a dar una pausa, amigos. Pausa. 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 Pausa.